Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Estoy adicto, no te debo en visto Cuando me estás rica, cuando te despisto Cuando suaja yo, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Durmo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paris dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh Bebecita 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 Uh, ah Brime, Tiny Los Reyes, Los B-Boys, TV Manuel Brr Ozuna Reala hasta la muerte, baby Uh, ah Reala hasta la muerte, baby Reala hasta la muerte, baby Uh, ah Uh, ah Bebé, yo soy adicto a tu piel Uh, ah Yo trato de explicarte y tú me quieres entender Yeah